Amigos, ahorita está en tendencia muchas cosas muy absurdas Y una me llamó mucho la atención y es ver con cuántos taquis me enchilo Entonces aquí tengo mis taquis y vamos a ver con cuántos ya estoy enchilado Cabe aclarar que yo como mucho chile Uno Dos No, eso es como la mitad, pero Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No sé si estoy contando bien, déjenme ver el video Diez Once Doce Y trece Yo ya con trece es mi límite